Oficina Municipal de la Mujer Históricamente, las mujeres en nuestra sociedad han asumido el trabajo reproductivo, esto es, el cuidado de los hijos y las hijas, y el trabajo doméstico, el cual no es remunerado. Pero, cuando tiene la necesidad o bien desea salir a trabajar, se encuentra con varias limitaciones, como... Por lo que la única alternativa para ingresar al mercado laboral, es trabajar informalmente. La Oficina Municipal de la Mujer apuesta por el desarrollo personal de las mujeres de la comuna, orientado principalmente hacia su inserción en el mercado formal de trabajo. Si deseas seguir creciendo y desarrollándote como mujer, visítanos. Oficina Municipal de la Mujer Dideco, segundo piso